Muevase, muevase bastante Eso es un buen round Dale, dale, dale ¡Ay, ay, ay! Que no, que no, que no Me va a dar ahí el pelado en aguado, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vencimos! ¡Segura! ¡Vamos, vencimos! ¡Bien, dale, dale! Gracias por ver el video.